10 relatos con los cuales el escritor Néstor Velda fabrica para el lector 10 vivencias que trascienden las palabras. Historias cargadas de realismo, indisolublemente unidas a mujeres inteligentes, audaces, románticas, luchadoras, que incluso desde un papel secundario definen el destino de cada trama y transmiten la misma certeza del autor, que con sus luces y sombras todas son buenas chicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.